¡Oye, Slycer! ¡Oye, Slycer! Sentimos un pequeño ruido atrás de la montaña y no los veíamos y desapareció y de golpe, sin ruido, lo vimos venir de abajo como dos moscas. Y después dieron vueltas, como hoy acá, un ruido intenso de esos motores que estremecen y que para mí son sinónimo de la sinfonía más bonita que he escuchado en mi vida, ¿verdad? Yo, por mi parte, digo que ojalá no hubiera estado en esa historia. Vengo de un avión que cayó en la montaña, tengo 14 amigos heridos arriba. ¿Dónde estamos? Por favor, ayuda. Tenía a mi madre y a mi hermana que lamentablemente fallecieron en el avión. Aquí están las entrevistas realizadas por nuestros enviados. Estamos en la comisaría de San Fernando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. La noticia comenzaba a dar la vuelta al mundo. Dos uruguayos habían desafiado tormentas, nevazones, frío y hambre. Al límite de sus fuerzas habían conseguido llegar por ayuda hasta Chile. Varios kilómetros más arriba los esperaban 14 sobrevivientes de la denominada tragedia de los Andes. Un grupo de rugbyistas, contradiciendo todos los pronósticos, vulgaron la muerte pero convivieron con ella. Una agonía vestida de blanco y que dolía en el vacío de las entrañas, pero la voluntad humana fue más fuerte. Venieron por un triunfo en el rugby y se llevaron la recompensa de seguir existiendo, aunque eso sí, de una manera particular por el resto de sus días. El agradecimiento real para mí es a Canesa y a Parrado, que fueron capaces de caminar los que caminaron 10 días, que fue un homenaje a la inconsciencia. Unos tipos deportistas que fueron al frente y que se pusieron al grupo al hombro y que salieron para adelante luchando y luchando y luchando. Para mí mi homenaje, si lo tengo que hacer, es ni más ni menos que a Fernando Parrado y a Roberto Canesa por lo que hicieron. Ayer, mirá, venían en el avión que venía lleno con todos los jugadores y era un ruido, un bullicio brutal. Y cuando se acercó la cordillera que le hizo ahí, aparece y tarda 10 minutos un avión a 9.000 metros en cruzarla. Hubo un silencio sepulteral de respeto. Y ahora volví a ver esa pintura en blanco y negro, ¿verdad?, durante 72 días conviví con ella. Y es de respeto y de ubicar un punto parecido al que estábamos, que vi varios, por supuesto, y que es imposible que te encuentren desde el aire, ¿verdad? Ahí estuve 72 días en la vida y bueno, y uno concluye qué mano me dieron los amigos, ¿verdad?, que murieron y los que vivieron, y qué mano le dio Dios a todos ellos para... y a mí también para poder salir de esa. Y aunque resuene mil veces, este relato siempre tiene elementos nuevos. Siempre hay algún protagonista olvidado, porque como los sobrevivientes dicen, la aparición de esos pájaros de la libertad que los retornaron a Chile, son el símbolo de la nueva vida, pero que los ligó a muchas personas. En San Fernando, lugar hasta donde llegaron los primeros rescatados, los más veteranos recuerdan el suceso. El doctor Fernando Baquedano recorre los pasillos del viejo hospital, a punto de ser demolido, que guarda los recuerdos de la tarde en que aparecieron los uruguayos. Y entraron por ese portón que está ahí, que era la entrada hacia el pensionado que está allá, que había sido evacuado. Los enfermos se le habló y todos manifestaron su mejor disposición para dejar el pensionado desocupado. Se eligió el pensionado, no solamente por la comodidad, que cada uno tenía una pieza, sino porque era muy fácil aislarlo, porque sabíamos que iba a haber gran presión de la prensa, de los funcionarios, de los políticos, como fue, y de mucha gente que quería hacerse presente e informar. De toda mi vida médica, yo diría que esta experiencia ha sido la más grande, la que más me ha marcado, y la que no olvidaré jamás. En el mismo hospital, el artista uruguayo Carlos Páez de Laró, padre de uno de los sobrevivientes, pintó como agradecimiento a este cuadro, que envuelve los momentos más importantes del suceso. Entre otros, destaca la ayuda de los chilenos y la participación en ese tiempo de jóvenes integrantes del Ejército, hoy ya jubilados, que atesoran los recuerdos de aquel día. La intención de nosotros fue, al tomar contacto con los señores deportistas, porque eran los deportistas, fue verdaderamente un impacto tremendo de verlo. Como ellos, como que no la podían creer, tanto vi en la cordillera, y llegar personal de ejército, llegar a dinero, en ese momento, a salvar. Ellos, como que nosotros éramos un dios para ellos, éramos los salvadores, que lo hallamos de nuevamente una nueva vida. Y nos dan los agradecimientos y nos tocaban, y incluso nosotros, como hacíamos el quite porque eran, no sé, como querían atacar, una cosa así, pero una cosa así como agradecimiento. Cada vez que hablan de la hazaña deben enfrentar el tema de la antropofagia, ese con el que debieron lidiar desde el primer minuto. ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno... Sobre... Es un tema... No... Sí... No estamos no contestando. Nosotros nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los posibles... a los que hacíamos las excursiones, y... Fue realmente de racionar a muerte. Los demás comían poquísimos, y... No había casi comida. ¿Cuál es su opinión respecto de algunos deportes sensacionalistas en nuestra prensa, o no? Ah, en todos los países existe. Pero, este... La gente... El pueblo, el espíritu de un pueblo, este... Es el que importa, y... Y he visto cómo ha reaccionado. Y... Y le agradezco mucho. Este... A todo el pueblo chileno. La comprensión de... Un problema que... Fue de... No ser entendido. Pero... Este pueblo chileno que están cristianos... Cristianamente se ha portado con nosotros. Es lógico que lo entiendan. Y Jesús... En la última cena... Repartió su cuerpo y sangre... A todos sus apóstoles. Ahí... Nos estaba dando a entender que nosotros... Debíamos hacer lo mismo. Tomar su cuerpo y sangre. Que se veía encarnado. Y eso... Que fue una comunión... Íntima entre todos nosotros... Fue lo que nos ayudó a subsistir. Con el tiempo enfrentarían de manera diferente... Lo sucedido en la cordillera... Como en este relato del documental de People in Art. No se me hizo nada complicado... Es más, si me volviera a pasar ahora... Lo haría... Lo haría mucho... No espero... Cientos de aristas y sentimientos... Para abordar el milagro de los Andes... Sus protagonistas siguen disfrutando... De esa vida recobrada... Y de la pasión del rugby... Como lo hacían hace 30 años... Cuando sus vidas estaban a punto de cambiar de rumbo. Los argentinos, ya no están... Más de la rosa... Más de la rosa... Más de la rosa... Más de la rosa... La verdad que hemos empatado. No, no ganamos. Roberto dice que siempre ganan ellos. ¿Te parece? No, no, me parece que estamos empatados o ganando nosotros, ¿no? No tengo idea, pues. Papá, ¿eh? En el estado físico ya estamos todos sudando. ¿Hay alguna táctica en especial para hoy? Sí, a la vez la pelota correr y trae. Correr y trae. Y algún drop también vamos a hacer, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y físicamente ya viene el equipo. Ese gato estamos al pelo, al pelo. Nos venimos entrenando hace tres meses. Vete y ponga. Nos hemos entrenado, si lo tengo que jugar al rugby, hace 37 años. Impecable. Cuidado conmigo. Nos matamos a pelotazos hoy. Nos tenemos a todos comprados. Este partido estaba pendiente desde el 13 de octubre de 1972. Y esos muchachos de entonces que venían del colegio Estela Maris, del exclusivo barrio Carrasco, en Montevideo, siguen sintiéndose old Christians. Hoy bordean los 50 años, y si bien es cierto, se trata solo de un match simbólico, porque en verdad ya no están los tiempos como para esfuerzos físicos de envergadura, bien vale la pena observarlos. Porque aquí se cierra un capítulo que no solo marcó sus principiantes carreras en el deporte de la volada, sino que dio un punto de inflexión a sus vidas. Como si 100 años de madurez, fuesen el equivalente numérico a 72 días de calendario. La del sábado 13 de octubre de 2002 será una jornada de nostalgia y recuerdo imborrable. Hasta allí llegó a caballo, con su paroximonia de siempre, el viejo y noble arriero catalán, que fue el que traspasó el mensaje uruguayo al mundo, y dio visa de realidad a lo que parecía imposible. Luego vino la misa solemne que ofició el mismo clérigo que los confesó en San Fernando. También volvieron a batir las aspas de los helicópteros, y seguramente ese día entrará en los anales de la esperanza en el compañerismo humano, en la certeza de que hombres motivados por una causa superior son capaces de alcanzar logros del mismo tamaño. Canesa, Metol, Vicentín, Fernández, Sabella, Carlos Paez, Mangino, Alcorta, Fito Strauch, el Cochinciarte, Roy Harley, Pancho Delgado, el Capitán Servino, son los héroes anónimos de esta historia profunda de fervor y misticismo. La misa esta que me trajo a Dios de nuevo, digamos, le trataba todos los días, pero como yo hablé con Dios en la montaña, bueno, hoy hablé de nuevo con Dios.